En los últimos años se ha resignificado el lugar del arte en la formación de las personas. Mientras que históricamente ocupaba un lugar relegado en el currículum escolar, hoy en día se registra una tendencia a considerar su papel como fundamental. El arte amplía el horizonte de los niños, expandiendo su relación sensible e intelectual con el mundo que los rodea. La experiencia artística permite construir una mirada creativa y flexible, dado que el arte, al posibilitar diversas interpretaciones, estimula el pensamiento crítico y el respeto hacia lo diverso. Por eso, dentro del taller trabajo para convertirme en una facilitadora de experiencias, a fin de que el niño se forme a partir de sus intereses y potencialidades. Según su ritmo personal, a través del juego, el arte y la exploración del entorno. Todos los alumnos, sin importar su edad, conocen diferentes técnicas, exploran distintos tipos de materiales para luego utilizarlos en sus obras. Adquieren conocimientos sobre teoría del color e historia del arte. Analizan obras de artistas reconocidos y descubren sus vidas. Ilustran cuentos y poesías. Comparten materiales y experiencias, haciendo del taller un lugar de encuentro entre amigos. Visitan exposiciones en el Museo de Artes Orlando Rufinengo. Realizan sus propias exposiciones. Participan de actividades dentro de la ciudad. Pintando murales, embelleciendo bancos. Realizando instalaciones en la plaza. Desarrollan la observación y potencian su creatividad. Teniendo en cuenta que lo más importante es que ellos se expresen. Una persona creativa es alguien que puede adaptarse a los cambios. Es alguien capaz de encontrar soluciones originales a sus problemas y buscar caminos alternativos. En realidad, en el taller, los chicos y adultos, porque a partir del año pasado también empezaron a concurrir adultos, los chicos y adultos, hacen dibujo, pintura, modelado, escultura, un poco de construcción. O sea, todas las disciplinas relacionadas con las artes plásticas. Creo que no solo en la niñez, ¿no es cierto?, sino a lo largo de toda la vida es indispensable porque es una forma que tienen las personas de expresarse. A través del arte, cualquiera sea la disciplina, ¿no es cierto? No solo las artes plásticas, sino puede ser la música, otras disciplinas artísticas. Es fundamental porque uno puede canalizar todo lo que siente, todo lo que tiene gana de expresar. Y en este caso, a través del dibujo, la pintura, ¿no es cierto?, yo lo noto constantemente, sobre todo con los chicos. Algunos chicos que tienen otro tipo de capacidades, ¿no es cierto?, que a lo mejor les cuesta mucho matemática o alguna disciplina específica, alguna materia específica dentro de la escuela, encuentran en el dibujo o en la pintura un modo de expresarse, de liberarse. Los chicos, cuando no logran los objetivos dentro del colegio, los objetivos requeridos por los profesores, se frustran mucho. Entonces acá lo que consiguen es liberarse de toda esa carga y poder expresarse y sentirse bien, sentirse cómodo y olvidarse de esa frustración, que eso es lo más importante. Yo preparo, tengo todos los trabajos, las actividades que vamos a realizar, ya las tengo vistas para todo el año. Pero, lógicamente, van surgiendo propuestas de los chicos o algún otro trabajo, alguna actividad que se pueda hacer fuera del taller, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad. Entonces siempre van cambiando, siempre vamos cambiando. Los chicos te proponen generalmente, seño, podemos hacer esta actividad, podemos hacer este dibujo, así que lo vamos cambiando, se va alterando constantemente. Pero sí, yo tengo planificado todo el año, como buena profesora, tengo planificado todo el año las actividades que vamos a realizar con los chicos. Por suerte, en Galvez, de a poquito van comenzando a verse murales, por ejemplo, dentro de la ciudad. Nosotros siempre tratamos de participar de las actividades culturales de la ciudad. El año pasado hicimos, pudimos participar en la pintura del galpón de los niños en los murales. Y fue una actividad realmente muy linda, los chicos lo llevaron a cabo con mucha alegría. Y lo bueno de esa actividad que integramos a todo el taller, a todos los integrantes del taller, desde los más pequeños hasta los más grandes, como tengo de todas las edades, ¿no es cierto?, desde niños pequeñitos hasta adultos, y pudieron realizarla, una actividad conjunta. Los más grandes ayudaban a los chicos más chicos a pintar. Lógicamente, los chicos chiquititos trabajaban pintando las bases, dando las bases a los niñitos que están pintados en el mural, y los chicos más grandes y los adultos hacían los detalles. Además, tuvimos la oportunidad de trabajar con exalumnos que vinieron, son chicos que ya están en la facultad, así que yo los invité y vinieron durante el fin de semana a trabajar con nosotros. Y también los padres pintaron, así que fue realmente una actividad hermosa. Trabajamos durante varios fines de semana. Lo pasamos muy lindo, a pesar del frío. Creo que la inocencia que tienen, la facilidad con la que ellos manejan el dibujo, ellos todo lo pueden, siempre concretan y superan sus propias expectativas. Los adultos, yo estoy trabajando con un grupo de adultos y siempre están más limitados. Más limitados creo que por la mirada del otro, antes que la suya personal. Creo que uno tiene miedo, la gente grande me refiero, los adultos tienen mucho miedo a lo que va a pensar el otro, que la mano no me queda, no me sale la posición, y los chicos no tienen ningún problema. Con mucha facilidad concretan el dibujo, que ellos piensan, y siempre les gusta, siempre están contentos con el resultado obtenido. Es increíble. En realidad trabajamos con todo tipo de elementos. Los materiales, o sea, trabajamos distintas técnicas, ellos van probando para encontrar la que más les guste, ¿no es cierto? O sea que ellos trabajan con témperas, con óleos, con acrílicos, también está relacionado con la edad del alumno, ¿no es cierto? Y además, bueno, acuarelas, grafitos, pero también con papeles. Hoy en día contamos con una variedad de materiales impresionantes que los chicos pueden agregar a los trabajos, como gomas, evas, cartones, cartulinas, cartulinas con dibujitos, que se llaman entretenidas, ¿no es cierto? Pero también tenés cuentas, puntillas, lanas. Uno puede hacer un collage con cualquier tipo de materiales. Y tratamos de reciclar con todo tipo de materiales reciclados, latitas, algún tipo de envases, los saquitos de té, todo tipo de materiales. No desperdiciamos nada, usamos todo. Desde los más chiquititos hacia los más grandes van viendo teoría del color, porque es imprescindible. Van adquiriendo los conocimientos de teoría del color, de historia del arte, también analizan obras de los artistas. Es una forma de aprender, es observar, ¿no es cierto? A pesar de, como lo que dije anteriormente, el arte es algo que va de adentro hacia afuera, se tiene que expresar uno. Uno aprende viendo las obras de los artistas reconocidos. Entonces, sí, los chicos sin querer lo van aprendiendo. No es que nos ponemos y me pongo a dictarles sobre teoría del color o historia del arte. Pero sin querer, al observar una obra de algún artista reconocido, van viendo los colores que utilizó, si fue un dibujo, si es una pintura. Va adquiriendo conocimientos. Vamos charlando sobre la vida del artista. Entonces, de esa manera van incorporando. Los padres están muy agradecidos. Les gusta mucho ver los trabajos de los chicos. participan mucho en el taller. Los padres, este es un pueblo muy chico, donde nos conocemos todos. Así que ellos se acercan constantemente. Vienen, no solo los padres, vienen los abuelos, los tíos, a buscar los chicos. Pasan al taller. Siempre están colaborando con los materiales. Cuando necesito materiales, también se acercan. Pido materiales. Por ahí he pedido llaves, caños, cosas raras que hay que buscar ahora. Ahora, precisamente estamos buscando anteojos que no sirvan para nada, porque los chicos del secundario están siempre armando escultura. Y los padres siempre se acercan y metrán los materiales. No solo para eso, sino para ver las obras de los chicos. Y sobre todo uno lo nota en las exposiciones. Cuando realizamos las exposiciones, creo que ellos están muy contentos de ver a los hijos trabajando. Creo que ningún papá obliga a un chico, a un niño, a que vaya a un taller de arte. Los chicos vienen porque les gusta. Así que los padres están contentos por eso. Porque es una decisión personal de los niños. Poder exponer en un museo, la posibilidad que nos brinde nosotros el museo Orlando Rufinengo, de poder exponer los trabajos ahí, y no los tiene todo el mundo. Es una gran posibilidad para los chicos. Es lo ideal porque está preparado para eso, diseñado para eso. Tienen las luces adecuadas, ¿no es cierto? Y no solo se acerca la gente relacionada al taller, sino que ellos saben que además puede ir cualquier persona a visitar la muestra. Porque cuando realizamos las muestras, duran aproximadamente 15 días. Así que ellos saben que van a ir sus papis, sus tíos, sus abuelos, toda la gente. Pero además, gente que a lo mejor circula por Galva ingresa para ver lo que hicieron los chicos. Y después los comentarios. Ellos se sienten unos verdaderos artistas después de exponer en el museo. En realidad yo estudié primero, soy profesora de geografía. Y después siempre, toda la vida dibujé y pinté. Así que me decidí e hice la carrera. Y creo que los niños, los chicos, y cuanto más chiquitos mejor, es lo que más me gusta. Me gusta ver la libertad con lo que ellos expresan. Uno, a medida que crece, se va poniendo más trabas, porque no nos queda como nosotros queremos, porque no nos queda realmente, lo que te decía hoy, ¿no es cierto? No se corresponde lo que dibujamos con la realidad y nos vemos frustrados. En cambio, los niños, todo eso no existe. Ellos se liberan y hacen y crean. Y es lo que a mí más me gusta. Verlos crear a ellos es algo que no se puede explicar. Hoy en día creo que una persona, si no es creativa, va a tener problemas en cualquier trabajo que realice. Es un plus. Ser una persona creativa tiene un plus en cualquier profesión que vos lleves a cabo. El dibujo te ayuda mucho también en cuanto a la escritura, ¿no es cierto? A mejorar. Lógicamente que trabajan mejor, van haciendo ejercicios en el dibujo, así que mejoran el dibujo. Hay chicos que les cuesta mucho y va mejorando el dibujo, pero también mejora la caligrafía, que a muchas maestras les preocupa, ¿no es cierto? Y en cuanto a las interrelaciones entre los niños y no tan niños, sí, creo que el taller lo más importante es eso, ¿no es cierto? Que uno viene a pasar un rato agradable. Acá no hay que estudiar las tablas. Yo no le voy a corregir los errores de ortografía. Así que es un ambiente mucho más distendido, donde la gente viene a pasar un rato agradable. Se encuentra con amigos de todos los colegios, porque acá hay chicos de todos los colegios. Primarios y de todos los colegios secundarios. Así que eso es lo más importante. Se comparten los materiales, que eso también es algo que ayuda a todos, ¿no es cierto? Compartir los materiales y compartir experiencias. Eso no tiene precio. Generalmente hacemos una exposición. A veces por los costos, porque plástica, todos cuestan mucho, ¿no es cierto? El año pasado no hicimos la exposición general. La hicimos, tuvimos muchas actividades. Así que la dejamos de lado, pero este año vamos a hacer la exposición. Vamos a hacer una exposición a fin de año, seguramente. A lo mejor en octubre, noviembre, para que no se superponga con todas las actividades que tienen los chicos, ¿no es cierto? Pero este año sí o sí vamos a hacer la exposición. Y participamos en todo lo que nos piden, ¿no es cierto? Siempre estamos participando, vamos a las exposiciones que realiza el museo. Los chicos tienen que, le digo a los papis, les recomiendo, hay que ir al museo. Hay que ir a ver arte. Es una forma de, no solo para colaborar con el museo rufinengo, ¿no es cierto? Sino que, para que los chicos aprendan. Es fundamental. Una de las cosas que nosotros hacemos en el taller es realizar el análisis de las obras. Los papis llegan acá y me dicen, a él le encanta, pero yo no entiendo nada. Ese es el problema que tienen todos los adultos. No saben interpretar una obra, analizar una obra. Así que es fundamental. Y nosotros siempre lo hacemos. Hasta con los chicos de 5 o 6 años, los chiquititos, empezamos analizando obras. Y qué mejor que ir a una exposición para poder ver y analizar una obra que la tenemos acá en Calvo. Tenemos esa posibilidad.